El día de hoy El día de hoy No voy a hacer nada Dejarnos para hacerlo en el cuadro Es que lacaz si hay pero aquí hay más calidad aquí está el corazón y 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 como se llama el maestro como se llama yo francisco francisco qué sánchez salvador de dónde eres oaxaca de qué parte del valle valles centrales de juan bautista ahora muchas gracias muchas gracias voy a seguir sacando un rato